Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo configurar tu OBS Studio para grabar la pantalla de tu computadora, de tu PC, en computadoras de bajos recursos, como es mi caso. Te voy a enseñar cuál es mi computadora. Recientemente la acabo de comprar precisamente para hacer estos tutoriales. Bueno, aquí vemos que es de bajos recursos, la verdad es de bajos recursos. Mira, es un procesador Intel Celeron N4020 CPU de 1.10 GHz y 1.10 GHz. Bueno, abarca de 1.10 a como 2.0 y algo. Y RAM incluida de 4 GB a DDR4 me parece. Y la memoria es de 128. A ver, déjenme ver. Sí, miren, es de 100, bueno, dice aquí 114, pero en total da como 118. 128, perdón, de almacenamiento en formato SSD. Es una computadora de gama de entrada, gama baja, pero sí me deja trabajar bastante, pero noté que cuando descargue OBS Studio y quise, este, quise, por ejemplo, aquí te pongo el OBS Studio, que es precisamente donde estoy grabando, noté que cuando quise grabar en 1080, 60 fotogramas por segundo, pues qué fue lo que pasó, que este, se quedó sin, más bien las, las figuras, es decir, yo me pasaba a una página, a otra y las, las cosas se quedaban trabadas. Mi voz continuaba, pero se quedaban trabadas. Entonces, en este momento te voy a enseñar a configurar OBS Studio para, eh, para computadoras de gama baja, gama de entrada y te acabo de demostrar cuál es mi computadora y aún así tú puedes ver que está fluido, estoy cambiándome de, de un lado a otro, por ejemplo, aquí abro Word y vas a ver que también no se laguea, no se traba, pero para eso hay que aprender a configurarlo. Y la mayoría te enseña a configurarlo, pero en unas PCs de gama alta, yo te voy a enseñar en esta PC de gama baja, a ver, no se puede hacer mucho, ¿verdad? No se puede hacer mucho con esta computadora, pero lo que se puede hacer te lo voy a enseñar aquí. Nos vamos a ir a OBS Studio y de entrada aquí te digo, te recomiendo, si tú ya tenías abierto OBS Studio, al principio te sale una opción de, eh, que pongas, eh, de que configure, de que lo dejes configurado automáticamente ya sea para streamear o para grabar video. Este video en específico es para grabar video, ¿ok? Después te traigo otro específico para hacer transmisiones, solamente que ese sí lo tengo que hacer con Hatcam para que tú veas, eh, que podemos hacer la transmisión. Pero si tú ya te saltaste ese paso, te voy a enseñar cómo hacerle, es, nos vamos a ir aquí a herramienta y le vamos a poner donde dice asistente de configuración automática. Ahí te metes y ya te va a dejar, eh, bueno, nada más te pregunta que, qué resolución quieres agarrar y te da en automático la que puede soportar tu computadora. Pero a mí la resolución que me dejó también me trababa la computadora, me la guiaba a la hora del directo, digo, a la hora de estar grabando la pantalla. Entonces, a mí no me sale activada porque estoy grabando la pantalla. Pero con eso configuras tú de entrada. Checa si te funciona con eso, pero si no, te voy a enseñar a configurarlo. Nos vamos a ir aquí a ajustes en la parte de aquí abajo. Nos metemos a ajustes. Ok, aquí de entrada nos vamos a ir a salida. Tenemos que configurar salida, pero primero nos vamos a ir a video para enseñarte que, o sea, video es que configures todo lo de tu video, cómo, cómo va a captar la señal, cómo la va a sacar y todo. Y ahorita nos vamos a salida que también es muy importante. De hecho, es lo más importante para que no se te la guie la grabación. Ok, aquí en lienzo y resolución. Esto es lo más importante porque, a ver, nos vamos a ir aquí a la pantalla. Lo voy a cerrar tantito, voy a minimizar. Y quiero que tú veas de qué es mi pantalla. Ok, configuración de pantalla. Y quiero que veas la resolución de mi pantalla. Te lo digo porque normalmente en gamas baja traen una laptop. En este caso es laptop, pero si la tuya es una pantalla, entonces aquí tienes que venir a checar cuál es tu resolución de pantalla. A mí la resolución de pantalla no es 1280x720. Mi resolución es un poquito más alta que es 1366x768. Pero no llega a los 1920x1080, que es normalmente... O sea, sí la soportaría si yo sacara una pantalla externa. Pero en mi caso, como es laptop, no llega a 1920x1080. Entonces, esta es una resolución. Ok, si vemos aquí, cuando tú haces el asistente de herramientas para configurar automáticamente, te va a agarrar el lienzo que tú tienes en la pantalla. Y ese lienzo es de 1300 y feria, como lo acabamos de ver, 1300 y algo por 700 y algo. Ok, pero eso va a hacer que trabaje más la máquina. ¿Por qué? Ok, nos vamos a video nuevamente, ajustes video. Como ves, aquí el lienzo... Bueno, no me deja abrir, pero aquí normalmente el lienzo que me sale aquí en la pantalla es ese que te acabo de enseñar. Ok, vamos a verlo. No debí haberlo cerrado. Aguántame tantito. Vamos a ir a... Ok, este es el lienzo. Este es el lienzo, se refiere a la resolución nativa de tu pantalla. Esa es la que tiene. Entonces, son 1366 x 768. Aquí debería de ser lienzo base de 1366 x 768. Es lo que te pone la herramienta. ¿Por qué? Porque está agarrando toda la calidad de tu pantalla. Pero ese es el error. Ok, ese es el error. Eso te va a... Con eso vas a notar tú que se te va a dejar de laguear. ¿Por qué? Porque agarra ese lienzo y a la hora de sacar para subir un video a YouTube o para tener un formato de televisión, te saca 169. Y aquel formato no es 169. Es un poquito diferente el formato, pero no te lo saca 169. Entonces, como tu lienzo lo agarra en 1388 y tú le pones aquí que salga en 1280 o que salga en 1920 cualquier número que sea diferente al lienzo tiene que hacer una conversión. ¿Me explico? De lienzo a 1280 x 720. Eso era lo que me estaba dando el lagueo. Y activa lo que es filtro de escala. ¿A qué me refiero con que activa el filtro de escala? O sea, las resoluciones coinciden. No se requiere reducción de escala. Pero aquí te va a salir que va a ser la conversión a 16 hilos. Hilos o bits o algo así. 16 hilos creo. Esto te va a salir aquí. ¿Por qué? Porque saca esta resolución de 1300 y la convierte a 1280 o la convierte a 1920. Mientras esta resolución y esta resolución sean diferentes el procesador, que tu procesador no es de los buenos tiene que hacer a fuerzas una conversión que te explica en esta línea. ¿Vieron lo que hice yo? En la resolución del lienzo lo bajé a 1280 x 720. ¿Qué significa? Que bajé de entrada no está agarrando toda la calidad de la pantalla y aún así tú la estás viendo en 720 HD. Pero no está agarrando toda la resolución de la pantalla sino solamente está agarrando 1280 x 720 y la resolución de salida la puse exactamente en lo mismo. Tiene que coincidir este con el de abajo para que no tenga que hacer la conversión y la grabe directamente. Recuerda, los procesadores de alta gama sí hacen la conversión porque tienen un buen procesador. Si en tu caso no es un buen procesador esto créeme que es lo más importante por lo que tú estás pudiendo ver el video en estos momentos, aún así de repente se me llega a laguear. Pero entonces aquí le quitamos peso al procesador. Entonces ya quedando aclarado eso y quedando bien clarito es que esta resolución la bajes a 1280 x 720 que es una calidad 720p y que la de salida la que realmente va a grabar sea la misma calidad y ya no hace la conversión. A eso le vamos a dejar los 24 fotogramas por segundo nativos que te trae la grabación. Normalmente la mayoría lo sube a 30, lo sube a 60. Obviamente tu computadora no aguanta ni 60, no aguanta ni 30, solamente te va a aguantar 24 NTSC. Pero no lo pongas en formato 25 porque sería en formato PAL que es para Europa ese en formato no te sirve. Lo dejas en 24 y no te va a afectar. Tú estás viendo la calidad, no se ve mal, no se ve tan fluida pero no se ve mal. Inclusive yo ya la vi en la tele y se ve muy bien. Entonces recuerda, esto es muy importante. Si tu monitor es de 1920 x 1080, entonces la resolución de acá la ponen 1920 x 1080. Si ves que se te laguea, entonces bájalo la resolución lienzo. No importa que tu monitor sea de 1920, bájalo a 1280 x 720, 1280 x 720. El chiste es poder grabar. Si no, no la mejor calidad. Si quieres la mejor calidad, pues necesitarías gastar más dinero para comprarte una buena compu y es una buena compu. Ok, entonces con esta ya tenemos más del 50% avanzados en la grabación. Miren, por ejemplo, no sé, yo voy a abrir, no sé, qué aplicación abro. Instagram, voy a abrir Instagram y ustedes van a ver cómo no hay ninguna traba, lagueo, este, a lo mejor un poquito, un poquito de lagueo, pero no se desfase el audio del video. Y como podemos ver, aquí sale Ángel Aguilar, sale Machica y todas las personas que yo sigo. y esta es mi cuenta de suite de Instagram. Ok, miren, por ejemplo, vamos a dejar tantito el video para ver si lo capta bien. Miren, como podemos ver, ahí es Alejandra y es mi hija. Entonces sale bien el video, a ver, atrás sale Axel. Bueno, entonces se reproduce bien. Ok, vamos con la siguiente parte y última parte para configurarlo. Esto es muy importante y esto casi nadie te lo explica, esto que te acabo de explicar. Ok, porque la mayoría te lo explica realmente en una computadora de alta gama. Te dicen, para computadoras de gama baja y resulta que es de gama alta. Esta te demostré que sí es de gama baja. Miren, sigue siendo esta misma computadora. Propiedades. Y como podemos ver, sigue siendo Intel Celeron N4020. Nada de que me cambié de computadora, ni nada. Ok, entonces, vamos con la siguiente parte y última parte y mejor parte del video que es salida. Ok, aquí en salida nos va a salir para emisión, grabación, audio y buffer de repetición. Nosotros nos interesa grabación. Después, en otro tutorial, veremos esto para poder transmitir. Ok, para poder hacer directos. Nos vamos a grabación y aquí te va a decir, baja caray, no la puedo ver, pero creo que es básica o... sí, más o menos es tipo básica. Nosotros le vamos a dar click aquí y lo vamos a poner en estándar. Recuerda que no me sale porque yo ya estoy grabando la pantalla, pero así te va a salir, te va a salir... bueno, después haré un video, si tú quieres que haga un video con hardcam para enseñarte exactamente cómo es que le tienes que poner, pues te hago un hardcam, es decir, grabando la pantalla desde afuera como por medio de la cámara, pero aquí le pones en estándar para que te habilite todo esto de aquí abajo y te voy a explicar por qué necesitas habilitar todo esto de aquí abajo. Aquí ya que una vez que le pones estándar se te va a habilitar todo esto. Formato de grabación es muy importante, aquí te salen MKV y MKV es un formato pesadísimo, muy buena calidad, nadie lo niega, pero es un formato muy pesado. Hay que ponerle aquí en los tres puntos, en la flecha y miren, como ven, no me deja, pero este hijo, a ver si no la trabé, a ver, déjenme ver, no, sigue, sigue bien. Si es que no voy a hacer que me trabe la grabación, a ver, emisión, salida, ok, ah caray, ah no, si es de emisión salida, ah miren, sale como acá, pero aún así también tiene problema, ok, entonces aquí le vamos a dar clic a la flecha y lo vamos a cambiar en formato mp4, al cambiar el formato mp4 aquí te dice que este formato corre peligro de que no se grabe, no se grabe lo que estás grabando, ahora sí, valga la redundancia, pero solamente aplica por si se te va la luz, bueno, ya sería de plano muy mala suerte que se te vaya la luz, o sea, si tú lo grabas en formato mkv y se va la luz, de todo como se queda guardado, se graba, grabando se guarda luego luego, aunque no hayas terminado y en formato mp4 tú sí tienes que ponerle stop o si se te traba la computadora y tienes que reiniciar, se pierde el video, pero créeme, a mí no me ha pasado, ahorita estamos viendo y por eso te digo que pongas formato mp4 y formato mp4 también tiene muy buena calidad y es la calidad que acepta YouTube, ok, entonces no hay ningún problema, YouTube, TikTok, cualquier plataforma, entonces sale muy buena calidad, no te preocupes, por eso, inclusive cuando lo vas a editar en formato mkv, este, muchas veces lo convierte, el editor lo convierte a formato mp4 y aquí donde dice pistas de audio muy importante que le actives primera, segunda y tercera y ahorita te voy a explicar por qué tienes que activar primera, segunda y tercera, ok, así le pones primera, segunda y tercera y ahorita te explico por qué, codificador, el codificador mi normalmente es h.264 es para o sea, el codificador que está usando es el procesador, ok, es tu procesador, pero este, si tú tienes una tarjeta gráfica nada más la seleccionas, por ejemplo, si tienes una NVIDIA, si tienes una tarjeta gráfica aparte que no sea el procesador, pues nada más le das a las flechitas y seleccionas la tarjeta que te traiga NVIDIA o cualquier tarjeta gráfica externa la pones aquí, ok, en mi caso y si es tu caso gama baja normalmente va a traer gráficas integradas que es mi caso trae gráficas Intel HD 600 integrada esa gráfica trae un ayudador o sea, ya la agarra en automático si tú agarras el h.264 ya te agarra la gráfica automáticamente pero trae esa gráfica trae una ayudota que se llama Quick Sync que lo que hace Quick Sync es una ayuda que hace que aparte de la gráfica 600 que va a estar ayudándote ahí te da como más un poquito más memoria como un caché extra como poquita RAM extra que te ayuda para este para que le ayude a la misma procesador del mismo gráfica integrada que trae de Intel 600 entonces si tú agarras este de Quick Sync es una ayuda es como por ejemplo si se te llena el espacio de la gráfica a ver por ejemplo vamos a ver vamos a ver vamos a abrir administrador administrador de tareas esperen un momento y nos vamos a ir aquí ok aquí perfecto está el CPU la memoria y el GPU ok CPU obviamente es el procesador el GPU es la gráfica integrada ok miren por ejemplo ahorita se está usando la gráfica integrada y el procesador lo está usando al 100% por eso digo como es una gama baja el CPU lo está usando al máximo ni modo no se puede hacer más al menos que bajemos la calidad pero créeme que en esta calidad se puede grabar así es que no hay problema pero el GPU y aquí está la ayuda del Quick Sim ok el GPU es un Intel Graphic 600 es una gráfica integrada de 600 así se llama 600 y esto es lo que está usando el GPU con la grabación que estoy haciendo el 32% de la capacidad del GPU y que es el Quick Sim el Quick Sim es como un mini un mini gráfica un mini sí un mini gráfica chiquita donde si aquí se está llenando mucho el proceso en las gráficas integradas manda poquito para poquitas gráficas para que el Quick Sim trabaje miren por ejemplo aquí está el 32% y este es el Quick Sim Video Decoder este debe tener otro nombre pero se llama Video Decoder ese está usando el 6% de su capacidad o sea imagínense si ustedes se ponen a grabar llenan el 100% del CPU que es este caso pero la gráfica te exige el 100% del GPU lo que hace es con el extra es liberarlo al Quick Sim entonces aquí podría llegar al 50% aquí al 80% y eso te ayuda es como como una gráfica grandota integrada y una gráfica chiquita integrada no sé si me explico son como dos gráficas integradas ahí es una gráfica grandota y una tarjeta gráfica integrada es chiquita ok entonces la gráfica grande va a ser mayor proceso pero si le está costando trabajo le va a pedir ayuda a este y entonces entre los dos le van a echar ganas a las gráficas a que salga tu imagen perfectamente eso es la ayuda del Quick Sim si no tiene Quick Sim no importa tú solamente pon tus gráficas integradas 600 que ya vienen incluidas componer el formato h.264 ya estás usando y si te sale alguna otra gráfica pues tú siempre escoge la gráfica que te salga si tienes una gráfica externa como ya te expliqué pues la seleccionas cualquier gráfica en mi caso es Quick Sim ok Quick Sim y h.264 entonces todo va a ser para ayudarte y bueno este de la escala dice que el lienzo original es 1366 por 768 pero en mi caso ya sabemos que el que está agarrando es 1280 por 720 y sale 1280 por 720 y con eso es toda la configuración aquí ahorita te explico lo del audio pero es toda la configuración que vas a hacer aquí y solamente vas a a ver solamente vas a aplicar y aceptar y reinicias el programa al reiniciar el programa es bueno reinicias para que no se te bugue el OBS para que no empieces luego y tengas problema esa es toda la configuración que tú tienes que hacer aquí y ya te expliqué lo que es el Quick Sim y cómo te ayuda entonces vamos a explicarte lo del audio habilitamos tres pistas le ponemos aceptar y que vamos a hacer ok aquí como podemos ver está el audio del escritorio es decir si yo abro alguna música o cualquier cosa aquí se vas a dar el sonido del audio del sistema y aquí abajo es mi micrófono Blue Yeti Nano perfecto entonces aquí están los dos el escritorio y el Blue Yeti Nano si nosotros no activamos esas tres pistas o sea lo ponemos en el aquí en espérenme déjenme enseñarles bien aquí en salida recuerden que en grabación no sale aquí en básico y en básico solamente te deja grabar un solo audio un solo plano lo voy a explicar lo más fácil que se pueda estos dos son dos audios diferentes pero si tú no activas la versión avanzada y activas las tres pistas te va a grabar el mismo el el mismo audio del micrófono y del escritorio en una sola línea si tú tienes lo mismo de volumen aquí lo mismo de volumen acá al mismo tiempo todo lo va a grabar junto lo va a grabar en una sola línea ok así una sola línea los dos entonces si tú pones un juego que el audio esté a la altura de tu voz pues se va a grabar junto y se va a perder tu voz con el audio y no lo vas a poder arreglar entonces ese video ya se perdió o lo vas a tener que publicar así entonces para quitar ese problema nosotros tenemos que venir y bajarle el audio al juego o el bajarle el audio al escritorio que en este caso es el audio del juego y el audio del escritorio digo el audio del escritorio que pues es el audio del juego y el micrófono para que a la hora de que tú estés viendo no sé un video una una video reacción de algún otro youtuber no se escuchen más recios que tú pero hay veces se nos olvida hacer eso entonces al activar en la versión avanzada las tres líneas que era uno dos dos y tres líneas entonces vamos a poder modificarlo como nos vamos a estos tres puntitos y le vamos a poner en propiedades digo perdón propiedades de audio avanzadas aquí está lo que te estoy mostrando pero no no vamos a poder arreglarlo ahorita porque este bueno no sé por qué se bajó el audio del escritorio pero bueno me imagino que porque lo bajé pero no vamos a poder arreglarlo ahorita ya sea que le des clic a estos tres puntitos de aquí o le des clic a estos tres puntitos de acá cualquiera de los dos ok entonces al activar esas tres líneas lo que hacemos es que este podamos meter en una en una pista es decir un audio en una pista y el otro audio en otra pista y el audio conjunto de los dos en las en las en la tercera pista si me explico entonces aquí nos dice qué audio vamos a escoger olvídate del cuatro cinco cinco y seis porque no los activamos estos no se activan entonces eso significa que este nosotros podemos elegir por ejemplo no le voy a dar clic porque se me atora todo todo la grabación pero si nosotros queremos siempre te recomiendo que en primer lugar y en la primera pista vaya el del micrófono ok en la pista cuando te salga en la edición cuando tú lo vayas a poner en la edición te salgan tres pistas te va a salir la pista del micrófono la pista del juego y la pista del de los dos juntos ok esto te lo traigo muy bien informado en otro video porque tengo que hacerlo más largo y no lo quiero hacer ya tan largo y de por sí ya está largo entonces aquí vamos a escoger el micrófono queremos que vaya en la pista uno ok entonces selecciono la pista uno que en mi caso ya está seleccionada y quito la pista dos pero no quito la pista tres porque quiero que se grabe en la pista uno y la pista tres que se supone que en estos dos va a ir este grabado junto y en este solamente va a ir grabado el micrófono entonces activo la pista uno y no se va a grabar en la pista dos entonces en el escritorio quiero que se grabe en la pista dos entonces deselecciono la pista uno que es en este caso no se está grabando el escritorio en la pista uno y en la pista dos se va a estar grabando y entonces el micrófono se graba aquí pero no se graba acá por eso está deseleccionado el escritorio se graba aquí pero no se graba acá y a la hora de editar vas a tener separado el audio del micrófono y el audio del juego por si tú quieres arreglarle ahí lo que le quieres arreglar que se escuche más recio tu voz que se escuche más despacio el juego que se escuche más recio el juego como tú quieras pero si a ti no te importa eso y quieres ahorrarte ese trabajo también dejamos la pista 3 que en este caso se graban al mismo tiempo pista 3 y pista 3 si a ti no te va a afectar entonces cuando llegues a la edición vas a ver una pista dos pistas tres pistas si no quieres editar las primeras dos pistas borrar las pistas y vas a editar solamente la pista 3 que viene junto ese para eso funciona esto de separar las pistas de audio pero eso si tú quieres una mejor explicación más a detalle porque ahorita fue muy por encimita y aparte que no puedo grabar porque lo tengo que hacer por un hat cam que tú puedas ver exactamente cómo se hace pues déjamelo en la descripción del video digo en los comentarios del video y trataré de responderte lo más antes posible entonces solamente toca inicia grabación inicia grabación y automáticamente ya te sale la grabación miren por ejemplo aquí yo grabé bueno qué ejemplo te voy a dejar más que este video que estás viendo ahorita que no se está trabando inicia grabación de ti es grabación y la grabación pues obviamente se va a guardar en donde está videos le ponemos en videos y aquí te salen las grabaciones mira esta no te sale porque apenas se está grabando entonces pues alguna duda que tengas discúlpame que esté tan largo el video pero te tendría que explicar a detalle si quieres otras explicaciones o nos vamos detalladamente a cada cosa y te traigo de cómo streamear con PC de bajos recursos como es esta pero cualquier duda que tengas déjamela en la cajita de descripción y si digo en la cajita de comentarios y sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye